¿Por qué? ¡Ay! ¡Me muero de la curiosidad! Te va a encantar, pero tienes que tener paciencia. ¡Ay! ¿Y es grande? Sí, es grande, es blanco y tiene un enchufe porque es un electrodoméstico. ¡Ay, no, Raúl! ¿Otro más? ¡Ay, me vas a echar a perder, mi amor! ¡Te amo, te adoro! ¡Eres lo máximo! Ahora, cuidado, tienes que alzar el piecito. Alza el piecito. Esa es la escalera, Raúl. Sí, es que tenemos que ir al segundo piso. ¿Al segundo piso? Sí, está en el dormitorio. Raúl, ¿un electrodoméstico en el dormitorio? Esto ya no me está gustando nada. ¿Qué es? No pienses mal, es para usarlo en la cocina, pero quería entregártelo en el dormitorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensé que... No, es más cómodo. ¿Dónde están Miguel Ignacio y Gladys? Se fueron a pasear con Loto. Raúl, creo que mejor regreso en otro momento. No, 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 tú, tú, espérame aquí, sentadita. Yo voy a buscar tu regalo, ya vengo. No te vayas, ¿ah? ¿Te dije que es un electrodoméstico? Solo quiero ver tus manos. Ay, no. Mi propio microondas. No lo puedo creer, Raúl. Me alegra que te guste tanto, mi amor. Me encanta. Pero no tengo la menor idea de cómo usarlo. No se preocupe, eso es facilísimo, mira. A ver. Abres la puertita, metes la comida, cierras la puertita, pones el tiempo y en 30 segundos ya está. ¿30 segundos? Sí. 30 segundos, bueno, a veces un minuto, a veces cinco minutos, depende si quieres cocinar algo. Me estás diciendo que en cinco minutos puedo tener la comida, ¿eh? Sí, minutos más, minutos menos. Te voy a traer un café para mostrarte cómo se hace. A ver. Ya vengo. Mira, ¿ves? Está frío, ¿sí? Ahora, ¿abres la puertita? No, no, no. Muy bien. Metes el cafecito, cierras la puertita, pones el tiempo, así, el uno, cero, diez segundos e inicio. Ahí está. Ahí se está cocinando, digo, se está calentando. Sí. Vale. Eso significa que ya está, en B, en B. Ahora, bueno. Ahora, abres la puertita y sacas el cafecito. ¿Eh? Cierra la puertita. Está caliente. Sí, es el microondas. Pero, Raúl, ¿cómo se calienta el café si el horno sigue frío? Con las microondas. ¿Y dónde están? Están por todas partes. Son micro pequeñas, por eso no se ven. Pero como es un horno microondas, por eso lo calienta. Sí. Ay, Raúl. ¿Ah? Esto te debe haber costado carísimo. ¿Ah? No, 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 no. Ven para oscó. Me mereces un premio. Escúchame. 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 Sí, tú. Eres el mejor. El mejor. Lo solemos. Ay, tú y yo vamos a ser grandes amigos, hornito. Sí. Vamos a ser maravillas juntos. Unas delicias, unos potas. Arrocito con pollo. Ajicito de gallina. Ay, qué bonito. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tiene de gana? ¿Ah? Raúl. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué estás sin camisa? Porque quería demostrarte que también sirve para sacar la ropa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. No. Mira. Mientes aquí la ropita. A ver. A ver. Cuidado que sí. Acá. Ya está. Sí. ¿Sí? Ahora esperamos. Ay, Raúl. A lo mejor lo puse demasiado tiempo. Acelerando tus latidos. Solo quiero ver tus ojos. Cuando se oculte la luna. ¡Suscríbete al canal!